Lo primero has jugado 20 minutos después de 56 días en hacerlo de blanco. ¿Cómo te encuentras? ¿Has notado alguna molestia? No, molestias no. Me sentí un poquito... No cansado, pero... Normal que no esté a 100%. Pero es normal, como en pensar de cero. Pero me siento bien, me siento confiante. Tengo la certeza de que voy a regresar como ha terminado antes de la lesión. Bien, ayudando al equipo con goles, con buenos partidos. Y bien, me siento muy contento por regresar. Bueno, ¿y cómo te ha recibido el Estadio Santiago Bernabéu? ¡Qué ovación! Yo creo que te has puesto incluso nervioso, ¿no? Porque has salido a calentar y se te ha olvidado el peto. Te ha tenido que decir el cuarto álbum. Mira, de hecho, ahí tienes las imágenes de cómo te ha recibido el Santiago Bernabéu. Muy bien, yo no me olvidé. La verdad es que no estaba acostumbrado a ir para el banquilo y ya no me he recordado. Muy bien, las personas me han recibido muy bien. Me siento muy contento por eso. Y voy a intentar retribuir de una mejor manera que hacer buenos partidos y dar mejor. Bueno, y has estado a punto de marcar, de hecho. No es hoy, en el próximo partido. No es problema. Bueno, como estábamos acostumbrados con marcar a Xapares, ¿cómo te sientes para el Clásico? ¿Cuánto tiempo podrías jugar? ¿60 minutos? ¿Titular? Bueno, yo quiero jugar. Si estoy bien, yo quiero jugar. Pero no me sé por la idea que tenga que decidir. Lo mejor para el equipo. Pero yo me siento bien y quiero jugar. Porque sabes que el Madrid te necesita. Ya has visto los resultados contigo y sin ti. No, la verdad es que estamos en primero en la Liga, en la Champions League. Conmigo, sin mí. Tengo jugado bien. Pero yo que digo, los buenos jugadores tienen que jugar. No sé si sea ese caso, pero yo quiero jugar. Si estoy bien, si estoy tanto tiempo parado, para me motivar a mí mismo es jugar. Bueno, por último, un resultado para tu primer Clásico. ¿Un resultado? No sé, queremos ganar. Uno, cero, dos, cero, dos, uno, tres. Me da igual, quiero ganar. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Que te recuperes del todo.